El presidente de la Alianza Verde El presidente de la Alianza Verde En este caso cae muy mal en la opinión pública colombiana que dos expresidentes hagan una especie de diplomacia paralela a la del gobierno colombiano. Cae muy mal también que el presidente Trump de una manera descortés y muy poco diplomática primero se reúna con dos expresidentes que están prácticamente en la oposición y no lo haga primero con el presidente de la república rompiendo una tradición de una relación bilateral que es una relación que se corresponde a políticas de estado tanto en Estados Unidos como en Colombia. Y cae muy bien también que sean dos expresidentes quienes hagan y protagonicen este tipo de hechos. Es como si siguieran comportándose con la idea de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos y de que Colombia es una república bananera. ¿Qué debe acudir en este caso a una potencia mundial como es Estados Unidos para que resuelva nuestros conflictos y nuestras diferencias internas? Acudiendo además a una serie de falacias y de exageraciones como por ejemplo que Colombia está en camino al castrochavismo con un discurso a mí me parece absolutamente irrespetuoso y repito exagerado con el país. ¿Pero usted cree que ese es el discurso que llevaron al presidente Trump? ¿Usted cree que ese es el discurso? Pero si no lo llevaron lo acaba de oficializar el presidente Uribe con la carta que acaba de enviar al Congreso. Hagámosle otra mirada. Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático. Bienvenido. Me encantaría su lectura de esta reunión. Andrea, buenas noches a usted y a toda la audiencia, a la televidencia de Latinoamérica. A ver, más allá de la reunión de los expresidentes Uribe y Pastrana con el presidente Trump, es más importante, diría yo, el contenido de la carta. Porque en la reunión no conocemos cuáles fueron los detalles, cuáles fueron los temas que se trataron allí. En fin, la carta del presidente Uribe a las autoridades americanas tienen un contenido que es muy importante tanto para Estados Unidos como para la región y principalmente desde luego para Colombia. Decirle a los Estados Unidos que Colombia vuelve a ser el primer productor de coca en el mundo, que en Colombia se sustituyó la justicia, que en Colombia están ocurriendo cosas que se habían advertido desde antes, desde que comenzó el proceso de Santos con la Alfar a incubarse. Estuvimos hablando, y el presidente Uribe lo dijo, lo dijimos desde el Centro Democrático, que el temor que había era que Colombia tomara el camino de Venezuela. Hoy lo estamos viendo claramente. De manera, Andrea, que yo iría más allá de la reunión, que no conocemos detalles, al contenido de la carta. ¿Pero usted no ve ninguna diplomacia paralela a la que se ha referido el señor Sanguino, por ejemplo? A ver, los expresidentes de Colombia son libres de reunirse con quien quieran. Y el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad y la libertad de reunirse con quien quiera. De manera que aceptar reuniones, aceptar invitaciones o reunirse, eso es parte de la democracia mundial. Se ha hecho inclusive dentro de los canales institucionales de Estados Unidos. De manera que eso no es ninguna diplomacia. Sabemos que la diplomacia la hacen los gobiernos, pero estos son reuniones que el presidente Trump ha querido tener con líderes de la región y, en este caso, de Colombia, pues se reunió con los expresidentes que sí, claro, que están en la oposición, los expresidentes Uribe y Pastrana. De manera que eso no es ninguna diplomacia. Están buscándole, buscando, decimos en Colombia, el ahogado donde no está. Ok. Antonio, antes de darle la palabra para terminar la vuelta, Alberto Bernal nos acompaña desde Miami y también me la pide. Alberto, ¿se está maximizando la reunión en sí realmente? Porque, por un lado, el señor Sanguino tiene la posición de que en Estados Unidos no hay un eco de la opinión pública sobre esta reunión, pero se ha caído mal en Colombia. Es decir, ¿se le está dando más vuelta y más importancia de la que realmente tiene? Hola, Andrea. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y buenas noches para toda Latinoamérica, los televidentes de Latinoamérica. Pues mira, Andrea, yo creo que desde el punto de vista del gobierno de Colombia, desde el punto de vista de la Administración Santos, si esta reunión molestó, porque el presidente Uribe y Pastrana muy seguramente le hablaron al presidente Trump sobre el incremento de los cultivos de la coca, sobre el hecho de que ganó el no y el Congreso de la República decidió reversar esa decisión, sobre el hecho de que los líderes de las FARC no van a pagar cárcel, sobre el hecho de que los líderes de las FARC van a recibir un salario más alto que el resto de los colombianos, que yo me imagino que son muchas cosas que se tocaron. O sobre el hecho de que Nicolás Maduro es un dictador, pues si eso molesta, pues muy sencillo, en la reunión de mayo el presidente Santos va y refuta absolutamente todos los puntos si puede, ¿cierto? Entonces, refutemos que hay más cultivo de coca, refutemos que ganó el no, refutemos que no se le está dando un salario a los líderes de las FARC más alto que el resto de los colombianos, refutemos que Nicolás Maduro es un dictador y que Colombia ha tenido una visión bastante suave con esa dictadura desde el punto de vista diplomático. Entonces, son todos puntos totalmente debatibles, o sea que yo la verdad no veo cuál es el problema. Por ejemplo, ahorita el hijo del presidente ponía en Twitter esta tarde que si Estados Unidos disminuía la ayuda para con Colombia iba a hacer falta del presidente Uribe y del presidente Pastrana. No, Martín, eso no es cierto. Si llega a haber una disminución de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, es culpa del hecho de que se triplicaron los cultivos de cocaína en Colombia. ¿Y eso es culpa de quién? De la administración Santos que decidió parar con el proceso de aspersión de cultivos de coca. Todo esto son hechos que son completamente irrefutables, Andrea. Entonces, a uno le puede gustar o no le puede gustar lo que sucedió. Pero aquí la realidad es muy sencilla. Si lo que están diciendo Uribe y Pastrana son mentiras, pues muy sencillo, refútenlo. En el señor Sanguino. Sí, digamos, un poco para replicarle a la persona que acaba de intervenir. Pues esas son miradas de la realidad colombiana. O sea, yo por ejemplo creo que la aspersión ha sido una política equivocada. Y que la aspersión no ha resuelto el problema de los narcocultivos en Colombia. No, pero esas son miradas que tenemos de la realidad. Porque Estados Unidos lo ha cuestionado y le preocupado. Sí, sí, pero además, bueno, Estados Unidos tiene una agenda. Pero es que la agenda antinarcóticos norteamericana no tiene por qué ser la agenda antinarcóticos de Colombia. Pero tiene una importante ayuda y colaboración que le va a dar el conflicto. El problema del narcotráfico es un problema multilateral. Y nosotros no tenemos por qué pagar lo peor de la guerra contra las drogas que es la aspersión aérea. Es que aquí estamos frente a un problema complejo que requiere soluciones complejas. Y la solución no puede ir a poner las rodillas a los norteamericanos y casarnos con la agenda norteamericana en materia de política antidrogas. Pero quería sencillamente responderle al senador Macías de la siguiente manera. Es que Colombia tiene una política exterior, que es una política de Estado. Tiene instrumentos para esa política de Estado. Tiene una comisión de asuntos exteriores, una comisión asesora en relaciones internacionales, en donde tienen asiento los expresidentes, en donde históricamente han tenido asiento los expresidentes. Entonces, en un sistema político como el colombiano, la figura del presidente y la figura de los expresidentes son muy importantes. Porque reúnen, en el caso del presidente en ejercicio, la figura de jefe de gobierno y de jefe de Estado. Y a mí me parece que lo que están haciendo los expresidentes, más allá de si están diciendo sus verdades o no, porque son sus verdades, a mí me parece que lo que están haciendo es un papel nefasto para la política exterior colombiana. Yo creo que aquí se requiere un sentido de patria. Es que usted se imagina, usted recuerda, usted recuerda la actitud del expresidente Uribe, cuando en su gobierno, por ejemplo, Piedad Córdoba fue y se echó un discurso contra el gobierno del presidente Uribe en México, pues fue acusada de antipatriota, de estarle haciendo daño a la patria. Aquí hay un concepto de soberanía que también se está pisoteando y que también se está irrespetando. Y a mí me parece que las relaciones internacionales en este contexto global son relaciones multilaterales, multilaterales. Colombia no es una república bananera, ni América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Y si estos dos expresidentes no están de acuerdo con las posiciones de un gobierno... Sí, un segundo, senador. Tienen que estar alineados a algo que no concuerdan con. ¿Cómo va a ser, Antonio? Pero yo sí creo que aquí tiene que haber cierto nivel de mesura. Mire, yo creo que Colombia no tiene por qué ocultar, por supuesto, sus debates internos, porque son debates que están a la luz de los ojos del mundo. Pero que se queden internos. Incluso el acuerdo de paz, el acuerdo de paz firmado... Pero que se queden internos, Antonio. No, 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 pero es que los expresidentes tienen un peso en la vida política del país, en la tradición política del país. Seguimos, seguimos, senador. O sea, no es lo mismo que lo haga el senador Macías a que lo haga el expresidente de la República. Adelante, senador. A ver, Andrea, mire, aquí se está tratando de desvirtuar. En Colombia se ha abierto un debate en torno a si los expresidentes Uribe y Pastrana hacen una tarea diplomática o no. El punto no es ese. El punto es claro. La diplomacia la hace el gobierno. Aquí, por eso yo insisto en la carta del presidente Uribe que le manda a las autoridades americanas. Decir que en Colombia pasamos de 42 mil hectáreas de coca a 188 mil hectáreas de coca no es un tema diplomático ni es ocultar la verdad que es esa. Además, que esto está certificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo toman ellos esto? Con el satélite. Esa medida no es que... Esa 188 mil hectáreas de coca no es que se las inventó un funcionario del gobierno americano porque quiso, sino porque es una realidad que está viviendo Colombia. ¿Por qué? ¿O cuál es la consecuencia de ello? Dice el presidente Uribe en su carta. Hombre, que se suspendió la fumigación. ¿Por qué? Por exigencia de las FARC. Por exigencia de las FARC se suspendió la fumigación y crecieron. ¿Qué casualidad? Durante la discusión o los diálogos, como llamen, de las FARC con el gobierno, crecieron de 42 mil a 188 mil hectáreas el área de coca sembrada en Colombia. Ahora yo quiero hacer una aclaración. Cuando la señora Piedad Córdoba, en su época senadora de la República, no fue a México a criticar al gobierno del presidente Uribe ni al presidente Uribe. Eso lo hizo durante todo el tiempo. Ella fue a pedir que derrocaran al gobierno y a pedir que rompieran relaciones los países como México con Colombia. Aquí los expresidentes están haciendo uso de la democracia. El presidente Uribe, para protestar, invita a salir a la calle. Lo hemos hecho varias veces. Invita a votar en el plebiscito por el no, como lo hicimos dentro de la democracia. Nunca nosotros, ni el presidente Uribe, ha invitado a derrocar al gobierno del presidente Santos, como en su época lo hizo la señora Córdoba. Entonces, esa comparación no es válida. Pero además, nosotros estamos diciendo, como lo dice el presidente Uribe en su carta, hombre, acá, y yo lo digo en términos más crudos, se robaron el plebiscito. El no ganó. El no a la política de negociación de Santos con las FARC ganó. Y sin embargo, Santos se burló de esto. Esto es lo que está diciendo el presidente Uribe en su carta. De manera que lo que dice él, los ocho puntos más, decir que Colombia va camino a Venezuela, no es nada nuevo. Lo hemos venido diciendo y es la verdad que estamos viviendo en Colombia. De manera que aquí se ha tratado de distraer la atención diciendo que es que se está reemplazando la diplomacia, que se está reemplazando el gobierno. Para nada. Son dos expresidentes que están en la oposición, dos líderes de la región, dos dirigentes que están en la oposición, que le están diciendo verdades a la comunidad de Estados Unidos, a sus autoridades. Hoy en entrevista con la emisora colombiana, la FM, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, aseguró que el presidente Trump tiene la libertad de reunirse con las personas que crea necesario. Sin embargo, resalta la importancia de que los expresidentes informen sobre qué temas hablaron con el mandatario norteamericano. Además, dice que la ropa sucia se debe lavar en casa. Escuchemos. Nosotros no podemos dictar la agenda al presidente Trump. El señor invita a quien le parece y se reúne con quien le parece. Desde el punto de vista de las relaciones oficiales formales, el presidente Santos ha hablado con el presidente Trump y hay una invitación oficial para mayo. Y me parece que ese es un hecho que tampoco se puede olvidar. ¿Qué pasó en esa reunión? Lo tienen que decir quienes asistieron. Realmente, si nos haría falta saber más de qué se trata. Porque esto coincide, además, con una carta dirigida a las autoridades norteamericanas del expresidente Uribe, donde tiene una serie de razonamientos que a mí me parecen equivocados. Con toda tranquilidad, yo no estoy de acuerdo con el presidente Uribe en esa carta. En lo que dice allí, me parece que es equivocado, me parece que hay buena parte de sospechas, imaginación, temores. ¿Qué sentido tiene que un expresidente de Colombia acuda a las autoridades norteamericanas para juzgar hechos de la política interna colombiana? Alberto, quizás esto también tiene otra lectura, como si aquí en Colombia no nos ponen atención, entonces nos toca salir a la comunidad internacional y decir lo que nosotros creemos, o en este caso también, como dice el señor Sanguino, su verdad. ¿Es esa la otra lectura que le podemos dar a lo que puedan estar buscando los expresidentes? Pues mira, Andrea, uno puede estar de acuerdo con el proceso de paz, puede estar en desacuerdo, puede que los que votamos no nos hubiéramos equivocado, puede que la gente que votó no en el Brexit se hubiera equivocado, pero aquí es una de dos, o aceptamos la democracia o no aceptamos la democracia. ¿Qué tal que David Cameron, después del Brexit, hubiera salido a decir, ¿saben qué, muchachos? Vamos a repetir este voto porque no me gustó el resultado. Pues en Inglaterra David Cameron renunció porque perdió, punto. Y yo pienso que la gente que votó a favor del Brexit está equivocado. Yo voté por el no, porque yo creo que se cometieron muchos errores en la negociación y quería que se reencauzara la renegociación, sabiendo los costos de la guerra y sabiendo absolutamente todas las cosas. Yo voté a conciencia porque yo me leí las 190 y pico páginas del acuerdo y estaba completamente convencido de que este proceso estaba mal encaminado y lo que va a generar es nuevas violencias. A mí que me digan loco o guerrerista no me importa. Yo leí, la mayoría de la gente que votó sí, no lo leyó. Yo sí voté educadamente. Entonces, yo, mi voto no vale, según el Congreso de la República, con todo el respeto con el doctor Sandino. Por Dios, ganó el no. Entonces, ¿acaso el presidente Pastrana o el presidente Uribe no pueden ir a Washington a decir eso? Y yo también voy a ahondarme un poco en lo que dice Ernesto porque me parece muy importante. Esa comparación de lo que hace Piedad Córdoba con lo que hacen el presidente Uribe y Pastrana es completamente desafortunada. Y yo sé perfectamente que el doctor Sandino sabe que Ernesto y yo tenemos razón. Esa comparación no se puede hacer porque Piedad Córdoba estaba pidiendo derrocar al gobierno. Aquí nadie está pidiendo derrocar al gobierno. Entonces, esa cosa de que nos molesta que vayan a decir las verdades en Washington, pues entonces si nos molesta que digamos las verdades, entonces no le pidamos ayuda a Estados Unidos. Si el punto de Martín Santos y del presidente Santos es que nos van a quitar la ayuda, entonces ¿para qué pedimos ayuda? Pero seamos ciudadanos del mundo con suficiente capacidad analítica y de inteligencia para no ponernos con estas niñerías de decir que no podemos hablar en el extranjero sobre las verdades del proceso del paz y sobre las verdades de la guerra contra las drogas. Y si no nos gusta la guerra contra las drogas, pues legalicemos la droga en Colombia, que lo hagamos democráticamente y acojámonos a volvernos un paria mundial. Pero no vayamos en este campo medio de que nos va a molestar que el gobierno de Estados Unidos nos llama la atención porque se triplicaron los cultivos de cocaína cuando los norteamericanos le dan la plata a Colombia para que se acabe el cultivo de cocaína. Entonces, cierro este bloque con el réplica de Antonio Sanguino. Bueno, lo primero, digamos, la crítica a la política de aspersión y a la política que ha dominado la guerra contra las drogas no es una crítica que provenga de las FARC. Hay un informe de tres expresidentes colombianos, Color de Melor, el expresidente mexicano y el expresidente colombiano César Gaviria. Bueno, que para nada son castrochavistas, ni tienen ninguna relación con las FARC. Y aquí ha habido un debate público en Colombia, liderado incluso por movimientos agrarios y por movimientos ambientalistas que están en contra de la fumigación y que han presentado reparos a la política antidrogas. Luego entonces, los cambios en la política antidrogas, la sustitución manual de cultivos no solo deriva de un acuerdo con las FARC, sino también que deriva de un acuerdo, de un debate público de alcances internacionales. Segundo, el tema... Pero ha traído resultados, Antonio. Disculpe mi término. Pero ha traído resultados ese cambio. No, pues es que la guerra contra las drogas la hemos perdido. La hemos perdido. Pero ¿y la sustitución...? Es que acaso... No, pero es que la sustitución apenas está pactada sustituir entre 40 mil y 50 mil hectáreas en el primer año. Pero aquí hemos fracasado con la política antidroga que hemos usado, que sobre todo ha hecho uso de la presión aérea, con las consecuencias ambientales y de salud pública que eso tiene. Luego entonces eso hace parte del debate mundial y del debate nacional. Segundo, el tema de la democracia. Claro, es que la democracia no solo es el voto directo del ciudadano. La democracia es también el juego de los poderes públicos y el equilibrio de los poderes públicos. Aquí la decisión sobre el resultado del plebiscito no solo fue o no fue una decisión del Congreso de la República de desconocer el resultado del plebiscito. Fue un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es un poder público independiente en el país. Pero adicionalmente, mire, acaba de pasar en Turquía, acaba de ganar un plebiscito que va a mantener en el poder a una persona, a un presidente de la República hasta el año 29, hasta el año 2029. Y eso, eso es un acto democrático. Por supuesto que es un acto democrático parcialmente hablando, porque pone en tela de juicio el equilibrio de poderes públicos, que es otro valor democrático. Y tercero, tercero, mire, yo le quiero decir lo siguiente. A mí me parece que nosotros, por supuesto, no podemos actuar de espaldas a la comunidad internacional. Pero este acuerdo de paz que hicimos con las FARC, ¿no?, se corresponde con estándares internacionales en materia del Tratado de Roma y en materia de la Corte Penal Internacional. Nuestras relaciones con el mundo, pues claro que tienen que ser relaciones multilaterales, no pueden ser relaciones dependientes de un único país. Y yo le quiero decir lo siguiente. Si Estados Unidos quiere condicionar la ayuda en la lucha contra los narcóticos en Colombia, ¿no?, a partir de acoger la fumigación y la aspersión aérea, yo sí creo que el gobierno colombiano tiene que redefinir la cooperación de los norteamericanos en materia de la lucha antidrogas. Es que nosotros no tenemos por qué regalar nuestra soberanía a cuenta de que nos entreguen unos dólares, ¿no?, para luchar contra un problema que es un problema global que nos compromete a todos por igual. Tengo que hacer una pausa, señores. Ya vuelvo en el siguiente bloque y empiezo con el senador Macías. Vamos a revisar opiniones en arroba.netn24.zum. La pregunta de hoy, ¿qué opinan de la reunión que sostuvieron los expresidentes Uribe y Andrés Pastrana con el presidente Trump? Bajo el hashtag ZoomReunión, Juan Manuel dice, excelente, bien por los presidentes Uribe Pastrana. A ellos sí les interesa el país. Héctor Bayardo dice, excelente, solo que no le pidieron permiso a este gobierno y están furibundos. No sé cuál sea el miedo que tienen, pero excelente, excelente. Y Barchica de Rojo dice en nuestra cuenta en Twitter, desesperados porque nunca volverán al poder. Hay egoísmos disfrazados en la política. Hablábamos de esta carta enviada al Congreso de los Estados Unidos y tiene un primer punto que fue enviada por Álvaro Uribe y habla sobre la producción de narcóticos y el incremento de las hectáreas de plantaciones de coca. Leámoslo. Primero, producción de narcóticos. Las plantaciones de coca se redujeron de 170.000 hectáreas a 42.000 hectáreas. Ahora estamos en 188.000 hectáreas, según el estimado más bajo. Existe un paralelo entre el aumento del consumo, la adicción, la criminalidad como la extorsión. Nuestra economía no se encuentra en recesión por la plaga del narcotráfico. El exmandatario también aseguró que este incremento se debe a que el gobierno ordenó acabar con las fumigaciones. Segundo, la causa de esta tendencia peligrosa. El gobierno ha detenido la fumigación de cultivos ilícitos para complacer a los terroristas de las FARC. La erradicación manual se redujo y avanza preferiblemente con el consentimiento de las comunidades, es decir, con el consentimiento de las FARC. Senador, ¿qué aporta esta reunión? Es decir, ¿qué aporta al país? ¿Cuáles son realmente los efectos? Porque apenas vemos que hay una reunión, pues hay nuevamente una polarización, nuevamente como que se aviva este fuego de división que hay entre el gobierno y quienes no apoyan las políticas del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son los reales efectos? Es decir, ¿qué buscan estos dos presidentes al abrirse campo con Donald Trump, al reunirse, al mandar esta carta? ¿Cuál es el fin? A ver, Andrea, ahí hay varias cosas. Me preocupa ahora cuando escuchaba la grabación que ustedes publicaron de la intervención del doctor de la calle, que habla de que la ropa sucia se lava en casa y resulta que nadie distinto al presidente Trump, a los expresidentes Uribe Pastrana conocen los detalles o los temas que se trataron en esa reunión. Entonces hay una prevención del gobierno de que la ropa sucia y realmente ellos saben de que todo lo que se puede hablar de este gobierno es sucio porque no es bueno para el país. Nosotros hemos tenido una preocupación respecto a su pregunta. Hemos tenido una preocupación grande por el incremento de los cultivos de coca en Colombia. Y mire unos efectos colaterales que le menciono así a título de ejemplo. Si uno va a las zonas cafeteras de Colombia, una de las quejas que tienen los cafeteros es que no hay recolectores, no se consiguen recolectores. ¿Por qué? Porque los tienen raspando coca por unos precios exorbitantes. Es decir, el jornal que están pagando en las zonas cocaleras de Colombia es cinco veces superior al que se le pueda pagar a un recolector de café. Uno de los efectos, por no hablar de los efectos malos del narcotráfico. Entonces, pasar, repito, de 42 mil hectáreas durante las conversaciones con la FARC a 188 mil, que es la cifra que nos ha dado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es una cifra que debe aterrar, que debe asustar a cualquier ciudadano. Y los colombianos estamos muy preocupados. Ahora, que Santos ha sometido toda la política del gobierno a los caprichos de la FARC, es un hecho. Esto de los cultivos ilícitos, el reemplazo de la justicia. Resulta que en Colombia se reemplaza la justicia por una justicia que se inventaron en la medida o a la medida de la FARC. Entonces, lo que llaman aquí la justicia especial para la paz no es otra cosa distinta que la justicia especial para la FARC. ¿Dónde qué? Donde los cabecillas de la FARC, que son narcoterroristas, que siguen en el narcotráfico, que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, no van a pagar un solo día de cárcel. Y esa justicia tiene la libertad o el libertinaje de revisar los fallos de la justicia verdadera de Colombia y si quiere cambiarlos. De manera que hay una sustitución de la justicia en Colombia. Pero además, Andrea, incorporaron los acuerdos que firmó Santos y Timochenko tienen 310 páginas. Eso lo incorporaron a la Constitución de Colombia. Es decir, nuestra Constitución fue sustituida por la Constitución, llamémosla así, de la FARC. ¿Cómo quieren que la comunidad internacional, o mejor, los que se oponen a que en el mundo se conozca esta realidad? Es porque están preocupados. Nosotros estamos muy preocupados, repito, porque todo esto, así como han reemplazado la justicia, han cooptado medios de comunicación, etcétera, así empezó Venezuela. Y mire dónde está ese país, tristemente acabado, deteriorado y fuera de eso saqueado por una dictadura que acabó con ese país. Ahora, Alberto, Antonio ponía sobre la mesa el momento, la coyuntura que vive Donald Trump, el bombardeo en Siria, la bomba Afganistán, Corea del Norte, el divorcio o matrimonio arreglado, no lo sabemos aún con Rusia. Es decir, tiene tanta coyuntura por delante, ni se diga de la política interna, que quiero preguntar si realmente Colombia le puede interesar al gobierno de Donald Trump en estos momentos. Yo creo que, Antonio, con todo respeto, hace un diagnóstico errado de lo que está viendo Donald Trump. No es que Donald Trump haya cambiado, no es que Donald Trump de un momento a otro se haya vuelto un globalista por atacar a Afganistán o por hablar fuerte contra Corea del Norte. Al contrario, yo creo que está demostrando aún más lo que él es en el alma. Yo no soy fan de Donald Trump. A mí me parece que Estados Unidos se equivocó muy gravemente eligiendo al presidente Trump. Pero lo que sí veo clarísimo es que él está cumpliendo a sus votantes con la famosa discurso de que we're gonna make America safe again. Entonces, la única razón por la cual a Donald Trump le importa Colombia es porque Colombia es un productor de cocaína, tiene muchísimos narcotraficantes y mucho de ese dinero del narcotráfico se filtra en el terrorismo internacional. El terrorismo internacional cuyo único objetivo tiene es destruir Nueva York o destruir Los Ángeles o destruir California, etcétera, etcétera. Entonces, la única intención, la única razón por la cual al presidente Trump le interesa oír lo que dice el presidente Uribe o lo que dice el presidente Pastrana sobre Latinoamérica es porque él tiene preocupación sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí no es que de un momento a otro Trump se haya vuelto un globalista ni que le importe el futuro de Colombia. Nada parecido. No nos hagamos castillos en el aire. En este gobierno, Latinoamérica y Colombia específicamente, es irrelevante. Lo único que importa es la seguridad nacional de Estados Unidos desde el punto de vista bastante agresivo de la administración Trump. Ahora, lo que está diciendo el presidente Pastrana y lo que está diciendo el presidente Uribe en una reunión, que muy seguramente esa fue la conversación porque yo no veo qué más iban a hablar. El presidente Uribe no juega golf, entonces Pastrana juega golf, pero hablarían en cinco minutos con Trump sobre golf. Pero lo que sí estoy completamente seguro de que hablaron es, mire, Venezuela es una tiranía y tiene una geopolítica muy importante. O sea, que tiene que hacer algo al respecto. ¿Qué puede hacer Estados Unidos al respecto? Es muy sencillo. Deje de comprarle petróleo a Venezuela. De Estados Unidos, deja de comprarle petróleo a Venezuela. En cinco días, Nicolás Maduro está por fuera. Entonces, yo estoy seguro de que es una parte de la conversación que Pastrana y Uribe le dijeron, oiga, Trump, usted tiene suficiente petróleo en Estados Unidos, cómprele un poco más a Arabia Saudita y deje que este señor se caiga para que de una vez salgamos de eso. ¿Por qué es importante eso para Colombia? Porque hay cuatro mil personajes de las Farc armados en Venezuela, según la líder de oposición Machado. Entonces, por eso es importante para Colombia eso desde el punto de vista geopolítico. Por eso le preocupa al presidente Pastrana y le preocupa al presidente Uribe. Al presidente Uribe y al presidente Pastrana no les importan a Estados Unidos, les importa Colombia. Entonces, todo el mundo está aquí es velando por sus propios intereses. Pero lo que tenemos que entender, y que yo no entiendo por qué el presidente Santos no ha entendido, es que el mundo cambió. Y esa alianza estratégica que tiene el presidente Santos con Nicolás Maduro, por Dios santo, presidente Santos, que usted tiene la capacidad de volver, es muy pragmático, volteésele a este hombre y déjelo votado. ¿Qué hacemos nosotros todavía hablándole pasito a Venezuela? Manden al diablo a ese señor a ver si se cae de una vez por todas. Y ahí volvemos a entender cómo es la geopolítica actual en el mundo y nos adecuamos, porque es que no tenemos otra opción. O le hacemos caso al senador Sandino y nos aislamos del mundo, o entendemos que los vientos cambiaron otra vez y que aquí no hay posibilidad de que no hagamos nada contra el narcotráfico, porque el nuevo presidente de Estados Unidos es Donald Trump, hasta que lo tumben, y es poco probable que lo tumben. Antonio. Sí, lo primero es decir lo siguiente. Colombia es mucho más que Santos, Uribe y Pastrana. Aquí hay una Colombia que no está representada en esos tres líderes políticos y que tienen además el derecho a decidir soberanamente cómo se relaciona con el mundo. Segundo, la comunidad internacional no es Estados Unidos. Estados Unidos es un actor muy importante de la comunidad internacional, pero hay organismos internacionales. Aquí se hizo un proceso de paz acompañado por las Naciones Unidas. Aquí ha habido una presencia importante de Alemania, de Francia, de Europa, en relación con la agenda colombiana en materia de paz y reconciliación. Luego entonces aquí hay otros actores internacionales. No nos vengan a decir ahora que la comunidad internacional es Estados Unidos y que nuestra única política exterior sea arrodillarnos a la agenda norteamericana y a la agenda del presidente Donald Trump. Y tercero, una cosa es que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Santos, haya tenido una relación, digamos, no pugnás, una relación no hostil con nuestros vecinos, en este caso con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, con la comunidad latinoamericana, ¿no? Que es una política exterior distinta a la política altanera, ¿no? Que tuvo el presidente Uribe con los vecinos y que nos generó cualquier cantidad de conflictos en las fronteras. A decir que entonces el presidente Juan Manuel Santos es un vocero de Fidel Castro, de Raúl Castro y del presidente Nicolás Maduro. A mí me parece que eso es absolutamente desproporcionado y equivocado. Que puede ser un radicalismo, pero en la mitad no se puede cuestionar al gobierno de Santos de una inacción, Antonio. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? De una inacción por parte del gobierno. ¿Quiénes somos nosotros para ir a decirle a Estados Unidos cuál debe ser su política frente a Venezuela? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso el expresidente Uribe es el campeón de la democracia en América Latina o el expresidente Pastrana? A mí me parece, además, no solo un irrespeto con la soberanía colombiana, sino un irrespeto con la soberanía de otros países. Ahora bien, pues las cifras de la señora, que es una dirigente muy importante, María Corina Machado, pues son sus cifras. Pero aquí estamos adelantando soberanamente un proceso de paz acompañado por la comunidad internacional y teniendo en cuenta el Tratado de Roma. Yo le quiero recordar, el último país que firmó el Tratado de Roma fue Estados Unidos. El último, pues casi no lo firma. Y así pasa con todos los tratados internacionales, con los tratados sobre el cambio climático, sobre los tratados en materia de medio ambiente. Y resulta que nosotros no podemos unilateralizar nuestra agenda política internacional sobre la base de nuestra relación con Estados Unidos, porque el mundo es mucho más que Estados Unidos. ¿Y dónde queda la voz de la oposición en Colombia? ¿Dónde se la escucha? Pero si es que aquí, pues hacen movilizaciones las veces que quieran, tienen una bancada parlamentaria, tienen los micrófonos para opinar diariamente sobre los asuntos de Colombia. Si quieren, abrimos una discusión sobre la política antidrogas. Hay que abrirla. Pero aquí la política antidrogas colombiana no puede ser la política antidrogas norteamericana. Tiene que ser una política concertada en Colombia. Porque el senador Macías dice, no, es que la política antidrogas de Santos la hizo bajo el capricho de las FARC. ¿Y qué quieren ahora? ¿Que la hagamos bajo el capricho de Estados Unidos? No. Demos una discusión soberana sobre la política antidrogas. Examinemos qué impacto positivo, qué correcto es o no una política de sustitución. ¿Cuándo se puede usar la fumigación? Que además no está prohibida en los acuerdos con las FARC. Porque es que eso es lo que no se dice. Se dice en los acuerdos que cuando sea necesario el gobierno colombiano puede acudir incluso a la aspersión. Entonces aquí hay cosas que se dicen que no son del todo ciertas. Son falacias para vender una idea que es una idea que quiere usarse políticamente de cara a la contienda electoral del 2018. Esta reunión de Pastrana Uribe con Trump es un acto de campaña electoral para el 2018. Si cerramos con eso este bloque, senador, vuelvo con usted en el siguiente. En arroba ntn24.sum los televidentes opinan cuando les preguntamos qué creen o qué piensan de la reunión que sostuvieron los expresidentes Uribe y Andrés Pastrana con el presidente de Estados Unidos, Trump. Laura Sánchez dice en vez de reunirse con dos expresidentes, Trump debió reunirse primero con Santos ya que es él quien toma las decisiones en Colombia. Carlos Calle dice reunión esperanzadora. Francisco Acosta comenta, demuestra que Trump es enemigo de los protocolos llenos de mentiras y le gusta ir directo a la fuente de la información. Seguimos aquí en el debate. Senador, quiero cerrar con lo que, o empezar este bloque porque esa era una de mis finales preguntas. Esto es campaña, ya estamos en la campaña en Colombia del 2018. Aparte de esos efectos de los que hablábamos, es que Colombia y sus políticos ya están en campaña. Mira, Andrea, varias cosas. Mientras aquí todo lo que diga Uribe especialmente le dicen que es campaña, que está diciendo mentiras, que sale a los medios de comunicación a decir mentiras. Y mire la diferencia. Mientras hubo esta reunión que en Colombia pues ha despertado todas las suspicacias del mundo alrededor del gobierno, una reunión de la cual no se conocen, repito, los temas que se trataron. Pero sin embargo, aquellos que están criticando hoy la reunión de Uribe y Pastrana con Trump no dijeron nunca nada. Cuando Santos se va al exterior, por ejemplo, a España y sale a los medios de comunicación a insultar a la oposición en Colombia o a su oposición de Colombia, se va a Inglaterra a hacer lo mismo, a insultar a los colombianos, a los de la oposición desde allá. Y miren la diferencia. Aquí los expresidentes se reúnen con el presidente Trump, mantienen en privado la conversación porque no quieren generar suspicacias, no lo sé por qué, las razones. Y el presidente Uribe entrega una carta con unos puntos. Ustedes ya han leído algunos. Dos puntos han leído, son ocho. Puntos en donde dice, por ejemplo, el servicio de inteligencia en Colombia hace unos años hablaba de que las FARC tenían 40 mil armas y resulta que hoy la redujeron a 7 mil según el acuerdo y lo que han entregado es nada frente a eso. Ojo, en Colombia quienes han estudiado el tema de los niños secuestrados, no reclutados por las FARC, hablan de 11 mil niños y las FARC entregan 11, 13 niños y hacen el escándalo diciendo que están devolviendo a los menores que se llevaron, repito, secuestrados para sus fines de la guerra. De manera que, miren la diferencia, Andrea, mientras el presidente Santos se va al exterior a insultar a la oposición, los de la oposición van al exterior a plantear temas serios, preocupaciones que tenemos los colombianos, preocupaciones graves como estas que se están denunciando, como las que denuncia el presidente Uribe en sus ocho puntos de la carta. De manera que, ahora decir que Venezuela ha sido refugio de los terroristas de Colombia, eso no es nuevo, lo sabe todo el mundo, que allá han escondido a los cabecillas del AFAR, a los del ELN, que en el pasado financiaban al AFAR. De manera que Venezuela ha sido protector. El gobierno que se convirtió en dictadura de Venezuela ha sido protector del terrorismo de Colombia. Por eso nos preocupa tanto y por eso estas denuncias que se hacen serias, con cifras y con documentos serios y no con insultos como lo hace el propio presidente Santos. Ahora, Alberto, hablemos de la diplomacia estadounidense o de lo políticamente correcto. ¿Qué pasó con esa diplomacia estadounidense? ¿Falló Trump? ¿Es políticamente correcto lo que hizo Trump? ¿Recibir primero a expresidentes y no esperar primero la reunión con el presidente Santos? Mira, Andrea, yo he estado tratando de poner mucha atención a todos los medios norteamericanos sobre la reunión entre el presidente Trump y el presidente Pastrana, el presidente Uribe, y no he visto un solo titular. O sea, esa reunión aquí en Estados Unidos para los medios tradicionales de Estados Unidos no existió, no es relevante. Yo creo que aquí si alguien se enteró, pues dijo, bueno, muy interesante que se hubiera reunido con estas personas, de golpe estaban jugando golpes, hablando de algo diferente, etc. Pero aquí eso no se ha movido. Pero otra vez, yo creo que lo más relevante, Andrea, aquí es que tenemos que encontrar y acordarnos de cuál es la realidad de la situación. O sea, es que, Andrea, yo la primera vez que oí sobre la infiltración de las FARC y del ELN en Venezuela no fue el presidente Uribe, fue el presidente Juan Manuel Santos en ese momento ministro de defensa de Juan Manuel Santos. ¿Por qué diablos cambió ese discurso? ¿Por qué? ¿Por qué por culpa de la, yo no sé cómo le dicen eso, la diplomacia moderna o algo así? Entonces, vamos a, para tratar de sacar una firma con estos señores, vamos a olvidarnos de la realidad. Lo que dice Ernesto es muy cierto. ¿Por qué diablos no estamos hablando de las armas? O sea, el punto de la desmovilización no es que entreguen las armas. ¿Dónde están las armas? Nadie sabe dónde están las armas. El presidente Santos no sabe cuántas armas son. La ONU no sabe cuántas armas son. Los académicos en Colombia dicen que son entre 40 mil y 14 mil armas. No hay inventario. ¿Qué va a pasar con las armas? ¿Qué pasó con los niños, Andrea? ¿Qué pasó con todos los puntos importantes? Es que lo relevante, a ver, si les vamos a dar un salario a estos señores y que los vamos a llevar al Congreso, bueno, está bien, pero que por lo menos devuelvan las armas. O sea, eso de verdad es demasiado pedir. Yo no entiendo la discusión en Colombia por dónde nos fuimos. Es que no es cuestión de ser ni loco, ni guerrerista, ni nada, sino simplemente hay un inventario. Todos queremos ver una hoja de Excel diciendo cuántas armas devolvieron estos señores porque supuestamente ahora van a pasar a la legalidad. Es eso mucho pedir. Y en Colombia no podemos hablar de eso porque todos somos guerreristas y somos traicioneros y etcétera, etcétera. Eso ojalá en las próximas elecciones ya no tengamos que volver a encontrarnos en esta discusión tan aburrida, tan bizantina entre enemigos y amigos de la paz porque pedimos cosas apenas lógicas. Muchas preguntas que no me alcanzan en el programa, pero quiero cerrar con Antonio para que los ustedes tengan la oportunidad de cerrar el bloque. Antonio, al final, ¿qué deja esta reunión? Si ya dice Alberto que los periódicos en Estados Unidos ni atención le pusieron. Aquí se ha armado más una polémica nuevamente, Santos contra Uribe, ni el Papa los ha podido unir. ¿Realmente qué deja? ¿Qué efecto tiene? Yo me imagino que una decepción para la mentalidad de súbditos del expresidente Pastrana y del expresidente Uribe. Porque hicieron semejante esfuerzo y ni siquiera la prensa norteamericana los registró. Para que nos enteráramos, tuvo que el presidente Pastrana mandar un Twitter para que supiéramos que esa reunión existió. Imagínense usted cómo estará de golpeado el alma de súbdito de los dos expresidentes. Segundo, mire, yo creo que lo que ha dicho el expresidente Uribe en su carta no es ninguna novedad. Hacen parte del día a día del debate público en Colombia. Pero el problema no es lo que haya dicho el expresidente Uribe en esa carta, sino la pretensión de enviarla al Congreso norteamericano y a las autoridades norteamericanas. Y seguramente, no lo sabemos aún, que hubiese podido ser materia de la reunión con el presidente Trump. ¿Qué buscan los dos expresidentes? ¿Una intromisión por invitación de los expresidentes de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia? ¿Qué buscan los expresidentes? ¿Condicionar la ayuda norteamericana hacia Colombia para que Colombia acepte sin ningún tipo de crítica la agenda antidrogas norteamericana y la posición norteamericana? Pero lo que sí queda claro es que este es un acto de campaña hacia el 2018. Esta reunión es un acto de campaña. Pero déjeme terminar con lo siguiente, Andrea. Miren, miren, miren. Las armas, las armas, la entrega absoluta y total de las armas de las FARC, no las verifican las FARC, ni las verifica el presidente Santos. Las Naciones Unidas son las encargadas de reseccionar y garantizar que las FARC entreguen hasta la última arma. No la doctora María Corina Machado, ni el senador Ernesto Macías, ni el expresidente Uribe. Un organismo internacional. Pero además le quiero decir lo siguiente. Bueno, le quiero decir lo siguiente. Hombre, que el uribismo se ponga de acuerdo con las cifras, porque si dicen que las FARC tenían 11.000 niños, quiere decir que si tenían 11.000 niños en las filas, pues tenían 30.000 combatientes. Y el expresidente Uribe dijo que había reducido a su mínima expresión las FARC, a las FARC como producto de su estrategia de seguridad democrática y que habían quedado reducidas a los sumos a 5.000, 6.000 guerrilleros. Entonces, dígame dónde estaban los 11.000 niños. Queda invitado a otros programas como siempre, Antonio. Antonio Sanguino, Ernesto Macías, Alberto Bernal, como siempre, sin tiempo y con mucho todavía por conversar.